que hay gente de este bonito canal sean bienvenidos una vez más a lo que viene siendo un pequeño gameplay de sonic unleash la última vez nos quedamos aquí en chunan y lo admito me disculpo por el hecho de que él me quede sin audio grave sin querer y espero no vuelva a pasar de lo contrario literalmente y bueno vamos a darle con esta misión que nos quedamos en cómo se le llama en salvar al viejito en una sexta en una segunda sección segunda fase como quieran llamarle y bueno a mucha gente le gustó que llamara sonic el furro bueno las aventuras de sonic el furro pero bueno eso ya es otra cuestión que estaré checando así que vamos a darle por aquí no hay nada no entonces vámonos abajo y sí y bueno yo espero les esté gustando esto y creo que voy a mejorar la calidad de los vídeos por lo visto muchos les gustó el hip witsun número 79 no sólo porque venía cargando cargado de tanta comedia sino que bueno vaya y la gente le gustó lo que viene siendo la calidad de audio y de imagen en serio tuve que mejorar la el vídeo de lo que viene siendo unos como se le llaman de 30 fps a unos 60 eso hizo que tardar un poco más pero valió la pena en serio valió la pena para que se viera mucho mejor y así los tres puedan disfrutar sin tanto problema así es así que vamos a darle esto y espero en la edición final les agrave de lo contrario pues bueno ya estaré checando qué puedo hacer hay estos bichos que me tienen hasta la ya sé muérete ajá no me voy a dejar tan fácil aún falta un mago no hay hay se nos juntaron los bichos muérete tú y tu compa órale eso estuvo demasiado cerca casi me fulminan a golpes y bueno como les decía esto fue ciertamente bueno entretenido el hip witsun y tuvo buen recibimiento por muchos de que la calidad estaba mejor la imagen estaba muy bien el audio todo creo que de ahora en adelante voy a hacer ese tipo de cosas con los vídeos mejorarlas al 60 a 60 fps y así se pueden disfrutar mucho mejor tanto los hip witsun como los gameplay en serio enserio uy uy ay trampa no me di cuenta de que hay una trampa disculpen y bueno creo que así va a ser de ahora en adelante a darle duro y bonito con esto vamos a ver vámonos más rings perfecto así ya no me muero perfecto otra secreticosa eso está más cerca ahora por aquí tiene que salir el bicho órale montaste ay ya te vi este audio de chunan por la noche bueno lo que viene siendo el recorrido del dragón pues me gusta se ve que el burro bien vámonos sí porque si me paso por allí me voy a dar la vuelta por el otro lado y voy a caer donde no y bien yo espero les haya gustado mis amigos y amigas lo que viene siendo el podcast y para que los que bueno y para aquellos que no han podido descargar el podcast pues chequen allí en la descripción bueno obviamente aquí en la descripción de este gameplay y de otros más que estaré dejando el podcast para que lo lleguen a disfrutar sin tanto problema en serio porque allí cuento varias cositas varias anécdotas y algunos detallitos también tengo que checar como ay se me olvidó el nombre uy en serio tengo que checar como aún no he checado eso de cómo se le llama ay se me olvidó el nombre de cómo hacer directos con streamlabs si se puede aquí a través de la computadora para no hacer tanta locura y demás en serio porque hace falta ya un directo para amenizar esto de los gameplays ya que traerlos diariamente sé que para algunos les va a molestar y demás y es un largo recorrido no importa vamos a darle creo que me voy a tardar un ratito aquí con estos recorridos aquí hay una secret y cosas si mal no recuerdo ajá y creo que hasta aquí vámonos y en serio son cositas que uno llega a pensar con esto de los gameplays porque si no quiero dejar de hacer esta sección de los radio directos por el simple hecho de que es algo entretenido para mí me distrae de mis cosas no solo de hacer los videos que viene haciendo las video reacciones sino que también me distrae del hecho de relajarme pensar algunas cosas hablar con ustedes directamente y ay sube sonic ay odio esta sección esa se eca vaya sólo son cositas que llegan a pasar a veces y listo y justo a tiempo mi amiga Bien, estaba así Arriba Arriba Vámonos Listo Esta sección luego Se vuelve molesta porque La última vez Cuando lo intenté pues Bueno, no cuando lo intenté Más bien cuando pasé esta sección Eh, fue molesto Por el simple hecho de que Bueno, vaya Ay, me tardé un rato Por el hecho de que No, sube, sube, sube ¿Qué pasó? Eso es a lo que me refiero El hecho de que hay secciones que Luego no llegan a Ah, con razón Vuelve aquí, baboso Ay Vale Vale Eso estuvo loco No importa Me gustó Me gustó la idea Al menos así Ya no me tengo que hacer Un tremendo recorrido De la chiflada Porque en serio Hizo cáncer Y Uy No puedo cortar Tanto camino Haciendo eso Ay, me lleva Ay Bueno Eso estuvo loco Si sigo así Rompiendo el juego Creo que voy a Hacer locuras Con esto Y me gusta la idea No, en serio Me gusta la idea De hacer romper Las leyes del juego A veces Es interesante El detalle El detalle aquí Es esta parte De la cascada Y no por el hecho De que vaya lente En este tronquito Sino Tener que cruzar Una parte Con tal de obtener Algo Y es en esta sección No No Agárrate Me lleva Bien, no importa Si se puede Si se puede Si se puede Espero no retrasarme Tanto con esto Porque quiero terminar Gran parte de esto Y enfrentarme al Al Dark Phoenix Y no No me refiero Al de la película Que bueno Si se sintió Un poco aburrida Igual ya vi Spider-Man Far From Home Y está muy bueno Para más que la verdad Muy bien Aquí es esto Uy Saltito Perfecto Al menos ya no fue Tanto como la última vez Si, ya sé Tengo que agarrar Esos barriles Con agua Y arrojarlos Agarramos Uy El detalle Se ve cuando Vaya a Samar En el juego Lo que mi pregunta Me lleva Es ¿Dónde sería Samar? ¿La India? Es la más probable No, no, no Active lo que no Bueno Creo que ya No Puede ser Active lo que no Bebía Espero eso no Me afecte Aunque bueno No eran Seídos De su mamá Bueno No fue la gran cosa Órale Sack Hijos de su mamá Malditos bichos Que parecen cocodrilos A ver A ti te agarro Y azotamos Contra tus compas Órale Órale Para que se calmen Tú también Antes de ir hacia abajo Tengo que checar Algunas cositas Por aquí A ver que No 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 Tengo que ver Que ese críticosos Me encuentro Y no estoy seguro Si vaya Si iré Esa sección Del lado Bueno De enfrente Me sea de utilidad Porque siento Que si me Dejo caer Aquí Me voy a caer Ay Es lo malo De que no puedo Sí Me voy a caer Si me tiro Desde aquí Creo que es agüita Bien Al menos Ya llegamos Yeah Pase completada Y Que rango Tengo Creo que me tarde Igual O menos Si me tarda Más No puede Ser Pero no me importa Sigo teniendo rango Más que en las fases Nocturnas Diurnas Que digo En serio No entiendo Por qué tengo más puntos En las fases Nocturnas Que en las Diurnas El poder El poder de Dark Gaia Se concentra En Sonic Ahora podrás Usar Más poder De Dark Gaia Oh Espero no se vuelva A repetir Esto de No tener Audio En serio Porque es cansado Es molesto Es fastidioso Y ah ¿Cuántas secreticosas Agarré? ¿Seguir jugando? Aún tengo tiempo Así que Posía darle Un poquito más Sí Son cositas Que uno llega a hacer Y vámonos El camino Hacia las tinieblas Esto se va a poner Interesante Para más que la verdad Así que Vámonos No Vámonos Para acá entonces Y hacer este recorrido Va a ser una patada Por el hecho De que Bueno Vaya Es demasiado Camino Que recorrer Por la muralla Chena Bueno Parte B Vámonos Vámonos Sé que esto Es una trampa Pero no me importa Nos agarramos De aquí Eso Y Una secreticosa Así simplemente Nos soltamos Esto Pero Prefiero vencer A los enemigos Y tener más Objetos Que digamos Más habilidades Bien Listo Y ¿Qué? ¿No hay trampa? Ah Qué cutres Ah Ya me llegaron Hijos Venir Órale Ah Tú eres El jefecito Así Se rompe La defensa Y agarramos Y Órale Quítate tú Poro Montonero Ay Estos enanos Me van a fastidiar Un rato Órale Déjense venir Quítense Ya está A lo que mi pregunta Me lleva Es Cómo Va a pasar La situación En Eggmanland En serio Uy Ya me ataré Ahora sí Vámonos Ya sé Para qué sirve Esa palanca Cállate Chip Un poco más Así Y otros van a decir ¿Por qué no lo alzas todo? Fácil mi amigo Fácil Aquí abajito Hay otra secreticosa Para el que no se lo sabía Y el que lo sabía Pues órales Vámonos ¿Ven? Así de fácil Y sencillo Y que la amáis Otra vez con esa lentitud ¿Verdad? Cansa Molesta A veces Y por eso he pausado Varias veces El video ¿Qué pasó? Espero no morir En todo este gameplay Porque si no Ay me lleva Ya no tengo cajas Ay me lleva Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Piensa 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 Uy 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 Corre 넣고 Bien ¡No importa! Vamos a darle Ahora sí ¡Tómala! No 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 Acallamos Y muérete Perfecto no corres, no corres, no corres con cuidado Beto, con cuidado Beto ahora sí perfecto y uy, uy sí, sí, uh ahora muévete tú, eso pero aquí debe haber algo, no, bueno, vámonos uy, 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 arriba para agarrar a esa criticosa tengo que ser más rápido de lo contrario se me va a caer el piso y no, no, no ahora lo sabía ah, por fin y con gran cantidad de anillos obtenidos bien, vámonos acá me lleva ya vi por qué me está causando problemas esta captura y es porque son unos procesos los que me están fastidiando al rato, me lleva en serio creo que necesito una nueva computadora bueno, creo que sí voy a hacer una locura mis amigos voy a juntarme con un grupo de personas para que ellos me puedan pagar cada vez que yo les haga propaganda así que antes de que me empiecen a decir ay, no, te estás vendiendo pues sí, prefiero venderme para poder ganar algo de dinero y así conseguirme un poco de y así conseguirme un poco de dinero una nueva computadora y así traer nuevos videos de lo contrario bueno, mejores videos de lo contrario pues no me la voy a pasar así nooo no, en serio así que espero me puedan apoyar con eso porque creen que estoy también de la mano con Sir Gal Gadget en serio por qué creen que voy de la mano con Sir Gal Gadget si ustedes compran algo con el código de descuento que les estoy dejando ellos me llegan a pagar una parte en serio listo uy, vamonos de arriba en serio y eso a mí me ayudaría demasiado para hacerme de algunas cositas extras otros me van a decir hey, por qué no sigues trabajando de más es lo que voy a hacer es lo que tengo que checar incluso voy a ir a ver en otro sitio a ver si puedo de alguna forma tengo que generar ingresos para mi persona y así hacer otras locuras en serio de lo contrario pues sin locuras qué se puede hacer nada ahora vamos a darle a duro a estos maguitos porque me van a fastidiar el rato ahora sí te tengo hijo del maíz muérete tú también órale me lleva hijos del maíz tú eres el único ¿verdad? bien, ya terminé entonces vámonos uy eso este recorrido va a ser una patada porque no me quedan muchas vidas y bueno, ya no tengo vidas más que esta y aparte vamos a ir a lo que viene siendo los riscos ay esto es lo que odio en serio aunque esta vista me gusta más ah que te subas Sonic no seas en serio miren uy hola bicho me vas a ayudar gracias bien, ya estamos en sección más peligroso aquí me van a fastidiar esos bichos voladores rojos que me lleva déjame ver el fuego en paz ay, permítame a ver, creo que ya espero que ya por favor no te mueras Sonic ay 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 no quiero no quiero no quiero morir no quiero morir a menos perfecto miren si bichos gaita la misma por favor eso hay hijos de su mamá no aquí estos me van a estar ah mira ese se buggeó toma no a tus bichos voladores vamos acá múvete rápido múvete rápido múvete rápido mire me va a estar fastidiando este bicho volador del otro lado vámonos ay 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 eso estamos cerca ya están haciendo dos disparos a la vez eso no me gusta muere uy el grandote es hora de la batalla final esto me va a tomar más tiempo órale tú grandote uy ay me lleva muévete muévete no fin de la partida no puede ser ay me lleva la cachetada ok ok bueno creo que voy a pausar hasta aquí voy a volver a esta sección del juego y bueno vamos a ver qué tal se nos da con esto ok mis amigos ya estamos en esta sección una vez más perdí una vida por el maldito lag y bueno vamos a ver qué tal se nos da aquí ahorita con esta bestia ahora con menos tiempo de la anterior y bueno vamos a ver uy muérete muérete ajá uy no 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 sí con sí ya tengo la idea no 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 agárrate al ring eso estuvo cerca eso lo malo es que no puedes hacer como en telegina o sea agarrar los objetos de los enemigos y golpearlos con ellos al menos ya llegué en esta sección y terminamos esta aventura por ahora porque en serio me costó tres intentos pasar esta parte aún tengo un poco de tiempo no estoy seguro si para hacer la otra parte contra el jefe o no bueno déjenme ver déjenme checar si puedo o no se supone que el tiempo límite es de nueve minutos yo lo hice en ocho con tantos supongo nueve con doce me retrasé un poco por la maldita caída bueno ustedes no lo vieron pero yo sí aparte de que bueno me morí como loco repetidas veces ah mira llegan los puntotes no no llegué me lleva bueno no importa ahora tienes imagen secreta ah no un video secreto imagen música trozo de la tabla y vámonos vámonos lo sabía lo malo es que aquí con esta animación se ve muy oscuro todo el dark penex el dark penex vamos a darle esto va a estar bueno lo bueno es que en esta sección ya al menos con dark penex si se ve que me hacía falta uy correle correle que este pajarito no es muy bonito que digamos me va a estar pateando el trasero con sus plumas de fuego pero si se puede arriba, arriba, arriba arriba uy uy tendría que estar del otro lado yo pero si se puede suéltate sonic vamos 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 arriba arriba ahora agarra esto agárralo agárralo van a ver y me lleva sonic ¿estás pronto? ¿qué carajo? no ya no le di bueno bueno uy uy lo bueno es que ya al menos que te sueltes arriba ahora agárralo agárralo y allí perfecto este es el único sitio al que viene y listo apachurra le las patitas es yeh yeh va me lleva esto es fastidioso va a ser rápido tengo que ser más rápido muévete wow lo bueno es que hay buena cantidad de rings grandes lo malo es el detalle de estarlo enfrentando aún no aún no uy uy sube 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 eso y aquí perfecto falta otro falta otro perfecto muévete muévete rápido anillo no ya sé para dónde vas no 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 sube 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 agarra y listo falta uno más eso se me fue maldito pájaro otra órale otra más otra más ay me lleva rápido antes de que ataque rápido antes de que ataque quieto allí vamos a hacer ahora sí un combo perfecto porque esto ya va a estar fastidioso eso y venga el combo Y Y A era A no B era A esto me va a estar fastidiando el rato por ahora saltale saltale ah bien no importa aún se puede aún se puede ese pájaro tiene más daño que yo vamos vamos ah no oh uy ay uy vamos acércate no seas uy uy ay ya va a atacar ya va a atacar ya va a atacar agarra eso una más más bien dos más agarra eso y no 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 se puede no 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 Porque nada más tienes que estar presionando Cuadrado, círculo X y triángulo No me fue muy bien que digamos Rango C C por la gran cantidad de golpes y demás No fue la gran cosa, lo admito Ay no, al menos ya Cubrí lo que viene siendo parte de lo que viene siendo la media hora Un poquito más Y bueno Dice ¿Cómo les puedo pagar? Bueno, ¿cómo les puedo pagar? Siempre se les estaría agradecido de corazón Carnales, queridos chiquillos Vine a echar un vistazo al santuario sagrado Pero parece que perdí la conciencia Me llamo Shonsen Soy el más anciano del pueblo Gracias por venir a ayudarme ¿Qué? ¿Que te cuente cosas del templo? Te voy a contar, mi amigo Hemos sido los guardianes de este templo Durante muchas generaciones Déjame los trozos de la tabla que llevas contigo A ver, yo me encargo y le hacemos ¡Uf! 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 Aquí tienes Una tabla planetaria La llave del templo de la puerta Ya hablé de la llave de la puerta del templo Ahora descubrirás lo que hay detrás de la puerta planetaria, ¿verdad? Pues sí, de eso se trata Aunque viéndolo bien se salta una gran cantidad de... Cosas Cosas Bien Ya está Ah, el segundo... ¿Cómo salimos? Ah, el segundo continente, listo. Ah, es el tercero. Ah, pues vamos. Por fin. Parece que se ha vuelto a sus sentencias. Entiendo. Espero que tu trabajo es... ...de guardar el templo de la Esmeralda Caos. Deberías haber ido a Berserk cuando las Esmeraldas perdieron su poder. Bueno, estoy feliz de que estés aquí. ¿Quieres un chocolate? ¡Chocoladotes! Está medio feo este pollo. Una disculpa, pero sí es cierto. ¡Solong! ¡Y listo! Ah, ¿todavía sigue la cinemática? Perfecto. ¿Qué pasa? Ha, ¿qué pasa? ...progreso en el sistema de construcción de la construcción de la Gaea de Eggman. El estatus actual es de 27% completo. El progreso está significativamente detrás de la timetable protesta. Presumido que causa un deslizamiento. ¿Es la dispersión de la Gaea de la Gaea de la Gaea de la Gaea? ¡Oh, de todos los malos! Aquí voy a la problema de despertar a esa cosa de la Gaea de la Gaea de la Gaea. ¡Y me causa nada más deslizamiento! La Gaea de la Gaea de la Gaea todavía ha llegado a alcanzar la maturidad dentro del planeta. ¿Es obvio? ¿No? En serio, debí dejar la cinemática del principio del video para que ustedes vieran todo esto y lo loco que está. Y mira, ¿quién habla de sobrepeso? El gordo de Eggman. ¿Qué pasa? todo fue parte de mi plan, parte de la gran imagen, ¿dónde es el divertido de tener que mi plan sucede sin ningún desafío? pues ya se están recuperando y que se le puede hacer, pues... ay mis huesitos que le da el problema de Dark Gaia, es difícil de recoger todas las piezas en todo el mundo buscando las sabidurías convencionales, bancos para consejos topicales la viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso, lentamente y lentamente, ganar la carrera nadie le gusta un chino ¿no es un modo más eficiente? algún modo para... no sé, no sé, juntarlos todos en una vez ¡espera, eso es lo que, por supuesto! hehehehehe Con esto, con esto, todos mis fans serán realizados. Yo espero lo estén disfrutando y que lo disfruten más adelante. Obviamente con una mejora de calidad en cuanto a imagen. Bueno, eso creo. Y bueno... Una disculpa. Y lo siguiente es esto. ¿Qué les puedo decir? Espero que ustedes sigan lo que viene siendo esta pequeña serie junto con el juego de Toho Lunanix. Y... Me sigan en algunas de mis redes. También dejaré lo que viene siendo los links de Sir Gal Gadget. Lo que viene siendo otras cositas. Y también lo que viene siendo este... Los podcasts para que lo puedan descargar y escuchar en formato MP3 y M4A. Y no se olviden de apoyarme con lo que gusten. Eso sí, eso es opcional y listo. Sin más por el momento, amigos y amigas, yo me retiro. ¡Nos vemos!